de tu agrado e interés. Estaremos platicando sobre cuáles son los puntos claves del paquete contra la inflación y la carestía. La charla será con Héctor Iván del Toro, investigador adscrito al Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la UDG. También más adelante estaremos platicando sobre esta primera semana nacional contra riesgos sanitarios. Será con Arturo Lara Alejo, jefe del Departamento de Productos y Servicios de la COPISJAL, La Conversación. Y al finalizar, será Patricia Martínez, coordinadora general estratégica de gestión del territorio, que nos dará la plática en torno a la segunda etapa de los nidos de lluvia. Esto es Cara a Cara. Regresamos. Iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Son las nueve de la mañana con seis minutos. Gracias por permanecer este cinco de mayo, que aquí estamos trabajando a través del noventa y uno punto cinco de FM. Gracias también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Son otras noticias es la clave para entrar a cualquiera de estas tres, estas aplicaciones. Y también saludo al señor Omar Machain en los controles técnicos, quienes nos tienen conectados a través del noventa y uno punto cinco de FM. Y por las redes sociales se encuentra Rocío González Araoz, la voz de Cara al Continental de Noticias. Por la mañana y redacción Dulce Rodríguez Moreno y por supuesto Laura Martínez Gamiño en la producción. Iniciamos. ¿Y la economía para qué? Llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Creo que en un principio va a ayudar, va a ayudarle al consumidor a tener acceso a productos básicos, a precios accesibles. Por cuánto tiempo no lo sé, pero sí, sí, repito, pues me queda claro que a largo plazo, pues vuelven a imponerse las reglas del mercado de oferta y demanda. Los clientes sí se quejan también de las altas de los precios, llevan menos producto, sí, o de plano no llevan. Por ejemplo, el limón no se vende mucho, estamos vendiendo un 50% más de lo que se vendía. Bueno, escuchaste varias voces entre las del presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo su propuesta. También la voz, la voz de los comerciantes del mercado de abastos, quienes indicaban cómo se ha movido la economía en estos últimos días. Y sobre todo, bueno, se ha hablado de que sí ha habido un incremento sustancial en los precios de los productos de la canasta básica. Para hacer el análisis de este paquete contra la inflación y la carestía, tenemos en la línea telefónica a Héctor Iván del Toro, investigador adscrito al Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la ODG. ¿Cómo estás, Héctor Iván? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los radioescuchas. Y efectivamente, pues estamos aquí para hablar de este tema tan importante que es para toda la economía de todas las personas. Muchas gracias. ¿Nos podías dar un contexto de cuáles son estos puntos? Por favor. Dentro de los puntos de este paquete contra la inflación y la carestía, denominado PACIC, prácticamente lo que se está buscando es una estabilización de los precios, tanto de lo que vienen siendo gasolinas, diésel, el gas LP, la electricidad, algunos fertilizantes, y específicamente el interés particular de poder estabilizar el precio en algunos productos y granos, que en este caso son de alto consumo para la población de prácticamente todos los mexicanos y específicamente de los ciudadanos. Entonces, en este caso también lo que se ha estado tratando de promover con este tipo de estrategias antiinflacionarias o contrainflacionarias es la reducción de algunos tiempos y traslados en lo que viene siendo la forma de llevar a cabo algunos productos hacia los consumidores finales con la finalidad de que los consumidores paguen menos por los precios de los productos que ya se encuentran en una situación muy desequilibrada por los altos precios que estamos manteniendo. Entonces, aquí lo que se está tratando de hacer es buscar una estrategia para poder visualizar que la afectación inflacionaria ya no se refiere más a lo que vienen siendo los bolsillos de los consumidores. Ahora bien, se habla de que esta podría ser una medida solamente paliativa, pero no podría corregir la economía que actualmente estamos viviendo, ya que esta se vería más o menos estabilizada hasta el tercer trimestre de este año. ¿Qué tan cierto es todo esto? Sí, efectivamente, porque prácticamente estamos hablando de una medida que se está sacando de manera rápida con la finalidad de buscar esta contención con relación a los aspectos inflacionarios. Pero hay que recordar una parte muy importante. Esta es prácticamente una de las actividades autónomas que tiene el Banco Central, que él es el que debe tratar de buscar tener cierta clase de factores o herramientas con la finalidad de disminuir o tener cierta clase de niveles en cuestiones inflacionarias. Entonces, ante las estrategias que se están manejando por parte del Ejecutivo Federal del día de ayer, 4 de mayo, prácticamente lo que se está tratando de hacer es el aumento de la producción de granos y prácticamente asegurar lo que vienen siendo maíz, frijol y arroz para la población. Además de la ampliación de lo que vienen siendo nueve estados a los cuales se les entregará cierta clase de fertilizantes de forma gratuita con la finalidad de que los productores vuelquen lo que viene siendo la creación de los productos alimenticios más recurrentes por parte de la población. Sin embargo, como tú acabas de mencionar, efectivamente no es una medida digamos muy bien realizada o planteada porque realmente no tiene una característica de fundamento específico para decir que ante la implicación de la estrategia del PACIF, básicamente vamos a tener una inflación menor a la que estamos representando el día de hoy. Bueno, de hecho hemos estado viviendo una de las inflaciones más altas desde hace 21 años. Entonces yo creo que para poder revertirla, disminuirla, tendrían que ser otro tipo de medidas y primero pues subsanar lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho varias de las problemáticas que están causando que tengamos inflaciones tan altas como tú lo acabas de decir, que superan más o menos su presencia desde hace más de dos décadas prácticamente son por factores internacionales. Recordemos, uno de los más fuertemente digamos que nos está afectando, lo que está afectando a la economía, ¿no? Ah, sí, que está afectando a la economía fue la situación de la pandemia. La otra es la presencia de este conflicto internacional que se está viviendo entre Rusia y Ucrania y esto está teniendo consigo cierta clase de complicaciones en lo que vienen siendo los traslados de los productos finales, tanto su elaboración, producción y por ejemplo esto está trayendo consigo que prácticamente los precios de los productos importados se estén viendo encarecidos. Entonces no es un factor que prácticamente al iniciar este tipo de estrategias del PACIC traiga consigo pues una alteración y pues en este caso una mejora para las cuestiones inflacionarias para nuestro país. Y como que suena un tanto lejana esta propuesta de acuerdo a los puntos que toca el presidente Andrés Manuel López Obrador para nosotros los ciudadanos comunes. Leemos y vemos cuáles son esos puntos y cómo quisimos y eso de qué manera nos va a beneficiar. Sí, efectivamente, porque por ejemplo la canasta básica que nosotros utilizamos e implementamos dentro de la investigación en el Centro Universitario de Ciencia Económico Administrativa o sea, contempla 121 productos dentro de los cuales se tienen productos tanto alimenticios como del cuidado del hogar y cuidado personal. Sin embargo, los 24 productos que se denotan dentro del PACIC son prácticamente 24 productos pero que son de carácter alimenticio y se toman que tienen este tipo de referencia de forma semanal con la finalidad de poder cubrir las necesidades básicas de una familia de hasta cuatro miembros. Entonces, aquí estamos hablando de que prácticamente la población se tendría que delimitar a estos 24 productos para buscar vivir bien. Se encuentra el aceite de canola, el arroz, el atún, azúcar morena, bistec de res, entre otros. Y prácticamente, si nos contemplamos al precio del día de hoy, esta canasta básica de 24 productos que tiene el PACIC prácticamente tendría un costo de 1.360 pesos con 0.05 centavos. Entonces, al hablar de este tipo de circunstancias, es que estamos teniendo que la canasta básica del presidente prácticamente contempla únicamente 40 productos y son prácticamente productos alimenticios. A estos todavía hay que adicionarle lo que viene siendo el pago del servicio de luz, de la renta, de los créditos hipotecarios, de todas aquellas tarjetas y medidas. No se tuvieron que aplicar, digamos, como una forma de decir que es una herramienta para contener la inflación y que a causa de ello ya no vamos a tener este tipo de problemáticas. Creo que estas medidas se tuvieron que haber tomado desde la llegada de la pandemia con la finalidad de dar una forma de certeza y seguridad a la población y no como una medida que va a prácticamente ser el punto objetivo o la punta de escape para poder tener una problemática inflacionaria que es de carácter más internacional que nacional para poder decir que es una forma de contenerla. Entonces, prácticamente, aunque esta, digamos, acción que se está tomando por el Ejecutivo se está tomando como una herramienta paliativa para la inflación, realmente no tendrá un aspecto, digamos, tan importante dentro del sector económico porque además tiene una periodicidad de seis meses. Entonces, prácticamente, ¿qué nos están dando a entender? Que la situación es complicada y que tenemos que prever y tener cierta clase de preocupación dentro de lo que vienen siendo los aspectos de gasto familiar. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta explicación, Iván. No, al contrario, un gusto y un saludo para usted y todos sus radioescuchas. Muchas gracias. Héctor Iván, del Toro Investigador, ha escrito el Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Y, bueno, pues la mejor opinión es la tuya. Nos gustaría conocerla a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Esto es cara a cara. Regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM. Zona 3. Pegaduro, apoyando al talento mexicano, presenta. Mientras que Saúl Canelo Álvarez se apresta para enfrentar a Dimitri Vivol y tratar de ganarle su campeonato de peso semicompleto, Saúl respondió al rey de los pesos completos Tyson Fury, quien dijo que aunque admira el tapatío, no lo puede considerar el mejor boxeador libra por libra, pues dice que en la realidad el peso completo siempre le ganará cualquiera de otra división. No sé cómo, no sé cómo tomarlo, la verdad que cada quien se siente como mejor, ¿no? Si se siente como mejor está bien, no tiene nada de malo que te cataloguen como el mejor, pues es la diferencia. Por algo está ahí, ¿no? Desde hace muchos años, por algo pusieron el mejor libra por libra y no tiene que ser el peso completo, el mejor libra por libra nada más, ¿no? Sobre el ring se pegarán duro y nosotros nos encontramos desde Las Vegas, Nevada, gracias al apoyo de... Recubre tus muros con Multitex Pegaduro, el mejor tres en uno para hacer textura lisa, esponjeada y rayada para interiores y exteriores. También es resistente al agrietamiento y facilísimo de aplicar por estar lubricado. Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Pegaduro, apoyando al talento mexicano, presentó. Así suena sorprender a mamá con la renovación de su hogar. Participa en el concurso Renueva tu hogar, donde podrás ganar uno de los 50 mil premios al momento, como 10 renovaciones más un cambio de look y miles de premios en dinero electrónico. Participa del 23 de abril al 10 de mayo de 2022 por cada 650 pesos en compras, abonos, pagos o depósitos. Mamá se merece esta y más sorpresas. ¡Sorprende a mamá! Coppel, mejora tu vida. Consulta bases y premios en coppel.com Hay un banco que no tiene sucursales, pero atiende a más de 130 mil personas. Ese banco entrega alimentos cada mes a más de 30 mil familias. Es el Banco de Alimentos Guadalajara, que lleva despensas a familias con pobreza alimentaria. Tu donativo permitirá al Banco de Alimentos beneficiar a más familias. Busca Banco de Alimentos Guadalajara. Allí podrás ayudarnos. ¿Quieres enviar algún paquete dentro de la zona metropolitana de Guadalajara al mejor costo? Conoce JR Express, nuestro servicio de entrega local en la zona metropolitana de Guadalajara con entregas el mismo día, con tarifas desde 40 pesos. Envíos en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalite, Lajomulco. Agenda tu entrega al 3328-09-6482. Con JR Express, olvídate del estrés. Mantenemos los precios en canasta básica. Identifícalos con el sello dorado. Jugos Florida 7 de un litro, dos por 24 pesos. Bodega Orrera. Consulta términos y condiciones en despensa.bodegaurera.com.mx. Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde City Banamex Móvil. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación, comisiones y de productos y servicios City Banamex en www.citybanamex.com. Diagonal portabilidad de nómina. En Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar con nuestras marcas propias. Compa frijol pinto la posada de 900 gramos, dos por 45 pesos. Además detergente Opti de 800 gramos, tres por 40 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Valido el 18 de mayo. Consulta productos participantes en tienda. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas. De todas formas te destruyes, pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Descubra China antes del comunismo. Un espectáculo que le cambiará la vida. Shen Yun. Venga a ver el espectáculo que llega al corazón de millones de personas. Shen Yun regresa a Guadalajara del 6 al 8 de mayo. Compre sus boletos en shenyun.com-mx. Así suena sorprender a mamá con la renovación de su hogar. Participa en el concurso Renueva tu hogar, donde podrás ganar uno de los 50 mil premios al momento, como 10 renovaciones más un cambio de look y miles de premios en dinero electrónico. Participa del 23 de abril al 10 de mayo de 2022, por cada 650 pesos en compras, abonos, pagos o depósitos. Mamá se merece esta y más sorpresas. Sorprende a mamá. Coppel mejora tu vida. Consulta bases y premios en coppel.com. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, Zona 3. Y bueno, ya nos acompaña aquí en esta cabina azul Arturo Lara Alejo, jefe del Departamento de Productos y Servicios de la Copricial. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos y venenos a platicar sobre esta semana nacional contra riesgos sanitarios que inició el lunes 2 y termina el día 6 de mayo. Platícanos por mañana ya, ya termina. Sí, muchísimas gracias. ¿Cuáles son las actividades que se realizan? Gracias por invitarnos y tocar a tu audiencia. Esta primer semana nacional contra riesgos sanitarios se lleva a cabo, como bien lo dices, de 2 al 6 de mayo y tiene el propósito de intensificar acciones de prevención y fomento sanitario en todo el estado de Jalisco. Esta es una semana que en coordinación con la CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, entidades educativas, tiene el propósito de fomentar, de llegar a esta población y hacerles notar que cuentan con una autoridad sanitaria competente que tiene facultades por ley de proteger la salud de la población contra riesgos sanitarios. Durante esta semana se pretende realizar acciones, ya lo había comentado, de educación, de fomento hacia la población, sobre las estrategias que cotidianamente tiene la COPRISJAL. La COPRISJAL diariamente realiza actividades de verificaciones, de vigilancia sanitaria para los alimentos, para el agua que se consume, para la atención médica que se proporciona en el estado de Jalisco, entre otras. Y la finalidad es proteger a la salud contra riesgos sanitarios. Ahora bien, ¿a qué consideramos un riesgo sanitario? Se define que es cualquier ente físico, químico o microbiológico que pueda afectar la salud de la población. Eso se define como un riesgo sanitario. Entonces, el nombre de la COPRISJAL, Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, tiene implícito en el nombre esa encomienda, proteger a la población contra riesgos. Nosotros tomamos acciones como agua limpia, como manejo higiénico de alimentos, como uso adecuado de medicamentos. Vigilamos que esto no se vuelva un problema para la salud de la población. Bueno, también se habla de que se suma la CANIRAC, también para llevar un manejo más adecuado de los alimentos. Efectivamente, la Cámara Nacional de Industria de Sabontera se suma a este esfuerzo. Ellos manifiestan tener la mejor disposición para a sus agremiados hacerles llegar las disposiciones sanitarias. Existe una norma, la 251, que establece los requisitos que deben de manejar estos establecimientos que procesan alimentos. La CANIRAC conjuntamente trabaja con COPRISJAL para que haga saber a sus agremiados que tienen normas, que tienen lineamientos que deben de cumplir y con eso evitar que los consumidores puedan enfermar al consumir sus alimentos. Así es, es esta parte muy importante porque, y qué bueno que nos vengan a hablar de ello, porque de repente no tenemos el conocimiento sobre esto, que es un derecho que tenemos los ciudadanos de exigir que haya higiene en los productos y en los servicios que recibimos, como lo comentábamos, el agua también. Sí, efectivamente. La COPRISJAL atiende desde el agua potable que llega a las casas de todos los jaliscienses. Es la encargada de monitorear que tenga suficiente cloro, que no tenga una carga microbiana fuera de la norma. Además, vigila la calidad del agua envasada. Expéndidos que procesan agua purificada, también vigilamos la calidad de ese tipo de agua. De los que venden, por decirlo así, la granela, el agua. Sí. O en todos en general. En todos en general. Prácticamente cuando tiene un proceso el agua, COPRISJAL es la encargada de monitorear que se haga con calidad, que no pongan en riesgo con las malas prácticas la salud de la gente que consume estos productos. ¿Qué están haciendo, qué actividades hay durante esta semana? ¿Qué cercanía hay con la población, con la ciudadanía? Sí, se elaboró material de difusión. Se hizo llegar a las 13 regiones que conforman el estado de Jalisco y se tiene contemplado que estas regiones impacten por lo menos 60 municipios, 60 entidades, colonias, para que se difunda con este material que se preparó. Se les ha llegado mandiles, bolsos, donde dicen, cuidado, revisa el pescado, cuidado, revisa los alimentos. Es una actividad de fomento intensa que se está realizando. Se les hizo llegar el material a las 13 regiones y la idea es impactar a la gente para recordarles que ellos mismos tienen el control de su salud. Nosotros como entidad regulatoria hacemos acciones muy intensas, pero no hay mejor control que la misma gente que vigile, que usa sus sentidos, que identifique riesgos. Esa es la finalidad de esta semana, recordarles a la población que deben de proteger contra riesgos sanitarios. Ahora bien, también se habla que tienen injerencia en los medicamentos. ¿De qué manera es esto? Sí, nosotros hacemos campañas también dentro de las escuelas. Esta semana se está impactando escuelas preparatorias, secundarias. Informándoles a la gente que no deben de consumir alimentos. La automedicación no es nada recomendada. Muchas veces hacemos caso a un vecino, un amigo, un pariente, que tomemos medicamento para un dolor. Si no tenemos una prescripción médica que nos haya hecho la revisión del médico, podemos tener consecuencias mayores que el simple dolor que inicialmente teníamos. La automedicación no es nada recomendable. Deben acudir con un experto de la salud. Entonces, las campañas que se hacen es no te automediques. También se está incidiendo puntualmente en el consumo de antibióticos. No se debe de consumir antibióticos sin prescripción médica. Ya no está permitido, ¿no? Ya no se venden los antibióticos si no hay una receta. Afortunadamente. Recuerdo hace pocos años atrás donde ibas a la farmacia, pedías un antibiótico y sin ningún empacho te surtían la receta. O de tu voz lo que querías. Actualmente la ley obliga que todas las farmacias, todos los que expenden ese tipo de medicamentos, exigen la receta médica. Digo que no estamos exentos de que si hace un año compré un antibiótico y me quedó algo y de repente me siento mal. Ay, pues ahí tenemos antibiótico, tómatelo. No, suele ser. Esa es la automedicación que no debe ser. Posiblemente sea el mismo mal que padecí, pero posiblemente sea no, que no sea el mismo mal. Entonces, hasta que tengamos la revisión médica, podemos decir cuál es el medicamento preciso que yo requiero. Y bueno, ahora hay muchos consultorios que tienen un costo bastante accesible en las farmacias. Creo que vale la pena acudir y que seamos revisados por un médico. Sí, efectivamente ahora hay médicos con un costo accesible, farmacias que existen en todas partes. Puede uno consultar a los médicos y tiene la asesoría de un experto. Esa persona estudió seis años mínimo para poder llegar a una conclusión de cuál es tu padecimiento y recetarte el medicamento preciso. Y también evitar el consumir medicamentos caducos. Sí, es muy importante. Se tienen estudios de estabilidad con lo que se establece la fecha de caducidad. Si un medicamento se consume después de la fecha que se, con base de estudios se especificó, que era la de caducidad, puede que no tenga el efecto deseado. Ese es el menor defecto, pero puede tener otras consecuencias. Hay productos de la degradación del medicamento que al paso del tiempo se van produciendo, que si yo consumo en cantidades elevadas me puede causar otro daño. Por eso no es bueno consumir medicamentos caducos. Sí, a veces eso pasa también. O porque no nos fijamos o porque apenas caducó hace tres meses y ya estamos consumiéndolo. Y vienen obviamente a veces consecuencias. Como puede ser que sí, como puede ser que no. Porque no falta el que dice, no, pues yo me lo tomé así, no me pasó nada. Sí, efectivamente. Le digo, no puede ser que haya perdido potencia simplemente o puede ser que tenga productos de la degradación. Y no le puede hacer directamente un daño o que lo note directamente. Pero a consecuencias puede tener por esos productos de la degradación algún problema. Bueno, tienes que hacer una pausa, pero regresamos para seguir platicando con Arturo Lara Alejo, jefe del Departamento de Productos y Servicios de la Copris Jal. Esto es cara a cara. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Disfruta de la mejor tecnología estas vacaciones y el Día de las Madres con EBL. Altavoces, bocinas, baffles, smart TVs, relojes inteligentes, audífonos y mucho más. EBL. Los mejores equipos de entretenimiento para tu hogar están de venta exclusiva en Coppel. Consulta los productos disponibles en tu tienda Coppel preferida o en coppel.com-ebl. Hijita, ¿me pides un taxi? ¿A dónde vas, abuel? A 50 minutos a cobrar el envío de tu tía Rosa. No te compliques. Con Oxxo recibes dinero del extranjero. Más rápido y más fácil. Cobra hasta 3,000 pesos en efectivo con el mejor horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Tenemos planes a tu medida. En Scotiabank, del 4 al 7 de mayo de 2022, encuentra la estrategia ideal para que puedas pagar tu crédito fácilmente. Conoce tus opciones llamando al 5550-360834. De lunes a sábado de 7 a 21 horas. Scotiabank, tú decides. Nosotros te asesoramos. En Farmacias Guadalajara. Recibe tu dinero de Estados Unidos. Más fácil, seguro y rápido. En cualquier farmacia Guadalajara del país. Recibe tu dinero más fácil, seguro y rápido en Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando... 80 años contigo. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas. De todas formas, te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. En Guadalajara somos capital mundial de la mexicanidad, de la creatividad, de los sueños que se hacen realidad. Somos capital mundial del sabor y la alegría. Capital mundial de la belleza y el folclor, de la imaginación y de las letras. En Guadalajara somos capital mundial del libro. Gobierno de Guadalajara. Gobierno de Jalisco. Quedarse sin batería es cuestión de números. Cuenta hasta 10 y piensa que al comprar tu batería en Centros de Servicio LTH tienes más de 450 puntos de venta con equipos de última generación y calidad tecnológica en todo el país. Centros de Servicio LTH. Encuentra el más cercano en lth.com.mx Agradecemos la participación y entusiasmo en la Jornada Nacional Electoral del pasado 22 de abril. Celebramos la excelente respuesta. El 92% de los afiliados al STIR cumplió con su derecho a ejercer el voto. Todo el éxito a Ricardo Acedo Samaniego, secretario general y al Comité Nacional. Electos para el periodo 2022-2028. De forma responsable y en unidad, los trabajadores de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones cumplimos así con la ley laboral. STIR, sindicato de vanguardia. Mantenemos los precios en canasta básica. Identifícalos con el sello dorado. Jugos Florida 7 de un litro, dos por 24 pesos. Bodega Orrera. Consulta términos y condiciones en despensa.bodegaurera.com.mx El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Este 10 de mayo sorprende mamá con Aspix. Aspix tiene el regalo perfecto para consentirla en su día. Parrillas, campanas empotrables, enfriadores, coolers, frigo bares, lavadoras y congeladores. Aspix está de venta exclusiva en Coppel. Consulta los productos disponibles en tu tienda Coppel preferida o en coppel.com diagonal Aspix. XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, con 250 mil watts de potencia. Grupo Promomedios Radio, 50 años de comunicación en evolución. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Estamos de regreso cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos. Entonces, te recuerdo que estamos platicando con Arturo Lara Alejo, jefe del Departamento de Productos y Servicios de la COPISJAL. Hay varios temas a tratar, pero que no se nos vayan algunos muy importantes, como es lo del humo del tabaco. Efectivamente. ¿De qué se trata esto? Sí, cotidianamente la COPISJAL realiza acciones de vigilancia sanitaria. En específico, el tema de humo del tabaco, nosotros vigilamos o tenemos la encomienda de vigilar que en espacios cerrados, restaurantes, consultorios, áreas cerradas en términos generales, las personas no consuman tabaco. Vayan cigarros puros y demás. La encomienda que tiene la COPISJAL es vigilar. Si hay algún establecimiento que incumpla con esta ley, el humo del tabaco, aplicar medidas de seguridad, sanciones económicas o suspensión de actividades. Pero evitar que la gente que no fume tenga contacto con el humo. Hay gente que le gusta y está en todo su derecho, pero hay espacios reservados para que lo pueda hacer. No lo pueda hacer en espacios cerrados donde pueda afectar la salud de las demás personas. Entonces, COPISJAL tiene esa encomienda de vigilar que se lleva a cabo esta ley para humo de tabaco. Es decir, si yo como ciudadana que no consumo tabaco, que no fumo ningún tipo de cigarrillos, ni electrónico, ni puros, ni cigarros, etcétera, etcétera, ¿Puedo presentar una queja, una inconformidad a ustedes directamente? ¿O cómo se manejaría esto? Sí, nosotros no podemos estar vigilando continuamente todos los establecimientos todo el tiempo. Entonces, el público, la población que detecta algún problema, que se sienta afectado con este problema de humo de tabaco, puede indicarnos, someter su queja a la COPISJAL, diciéndonos el nombre del establecimiento, el domicilio, y cuál fue el problema que detectó. Nosotros evaluamos si la queja procede, porque no todas las quejas también pueden proceder. No todas tienen un fundamento. Muchas veces son quejas por amargarle la vida al establecimiento, al vecino, al amigo, a la persona que no les cae bien. Se evaluan las quejas, se manda un colega verificador para que realice el monitoreo, verifique que efectivamente no se consuma o se consuma tabaco dentro del establecimiento. Si detecta el problema, efectivamente lo confirma. Tiene la encomienda de suspender actividades o de levantar un acta de verificación para posteriormente causar sanciones económicas fuertes. Ahora bien, yo puedo decir, pero ¿para qué voy a presentar una queja de tengo que ir, tengo que llamar, voy a perder mi tiempo? ¿Cómo podemos incentivar a que realmente este es un derecho que tenemos, una responsabilidad también? Sí, para nosotros como COPRISJAL es prácticamente imposible vigilar al 100% todos los establecimientos y todo el tiempo. No hay mejor aliado que las mismas personas nos hagan saber que hay un problema. Estas personas si nos informan, me hizo mal un medicamento, me hizo mal un alimento, una consulta médica, tal y tal cosa sucedió, en un hospital sucedió esto, nosotros tenemos más elementos para poder resolver ese problema y no se vuelva a presentar. Si no nos hacen llegar esa inconformidad, ese malestar, ese problema que detectaron, nosotros no podemos, repito, al 100% vigilar todos los establecimientos. Es su derecho y es su obligación reportarnos a nosotros, porque posiblemente se les afectó a ustedes, pero se les puede afectar a otras personas más si no se atiende el problema. Y desgraciadamente por eso se siguen suscitando estas prácticas, porque a final de cuentas, como ninguno alzamos la voz, no pasa nada, nadie dice nada, hoy estamos acostumbrados, pues es que así es, así debe ser. Mira, por ejemplo, aquí nos dice Angélica, hola Laura, buenos días, buenos días, muy interesante, importante el tema para estar informado sobre los riesgos sanitarios. Yo conozco algunas farmacias de medicamentos genéricos donde te venden antibióticos sin la receta médica. Aquí sería importante también que nos dijeras en dónde, cuáles. Efectivamente. ¿El reporte o denuncia se hace vía telefónica o hay que acudir? Sí, tenemos un número telefónico de WhatsApp, usted ha dado ese número de teléfono WhatsApp y mediante el WhatsApp puede enviar la queja, la denuncia. Si gusta, te doy el número 3313-4208-26. Perfecto, perfecto. En este puede usted someter su queja y atendemos. 3313-4208-26, Coprisjal. Perfecto. Y ahí le atienden y sí contestan porque luego también ese es otro, que llama uno y no contestan, ocupado, ocupado. Sí, efectivamente, al ser WhatsApp, los mensajes llegan directamente al teléfono, al número asignado. Entonces, la persona encomendada para revisar estas denuncias, estas quejas, va sumando y tiene que entregar un reporte diariamente de las quejas que recibe. Se filtran, le digo algunas, porque no dan o no proporcionan. Me hizo mal un medicamento y no nos dicen dónde ni de qué procedencia. Entonces, esas quejas no proceden. Hay que ser un poco más precisos para poder detallar en dónde compré el medicamento, el alimento, el producto y cuáles son los síntomas o el daño que me originó. Y datos personales. Nosotros tenemos como encomienda no divulgar ningún dato. Es que me habló la señorita Juan Pérez, el señor Juan Pérez, para reportar que un medicamento me hizo daño. Nosotros no damos el nombre de Juan Pérez cuando acudimos al establecimiento. Simplemente vamos con una orden de verificación, revisamos si existe o no el problema. Si existe el problema, tomamos medidas para corregirlo. Pero no hay otra forma que la gente denuncie. Mira, aquí tenemos otra. Dice, Kike menciona a Profeco, pero creo que tiene que ver con ustedes. Sería bueno que como Profeco pones sellos holográficos, calcomanías, coprijal. Lo hiciera en los cientos de expendios de agua purificada. En casa le hicimos prueba de laboratorio a uno y salió súper contaminada. Y el negocio tenía equipos nuevos. ¿Cómo serán los que llevan meses? Bueno, sería una buena táctica, ¿no? Poner hologramas, como comenta la persona y testa. No lo tenemos de esa manera. Ahora, reitero, ahí la queja hubiera sido muy buena que la sometieran ellos para informarnos qué establecimiento puntualmente, nombre y dirección y cuál fue el producto que le hizo daño. Nosotros acudimos al establecimiento, tomamos muestras de producto y si ratificamos que existe un problema micrológico del agua, se aplican medidas de suspensión. Ahora bien, nos preguntan que qué recomendaciones pueden darse sobre el cuidado de los medicamentos en casa. Cada medicamento tiene impreso en su envase secundario, su cajita, su frasco externo, una leyenda que dice consérvese alejado de la luz o consérvese a no más de 25 o 30 grados centígrados. Hay que leer esas leyendas para poderlos tener nosotros en el hogar. Normalmente las casas no alcanzan temperaturas mayores de 30 grados, bueno, en unas épocas sí. Pero si se conservan en un almacén fuera de la luz, fuera del calor directo, del sol directo, se pueden mantener en buen estado esos medicamentos. Ahora bien, ya que mencionan los alimentos y luego en casa, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener para evitar que estos se echen a perder o para consumirlos? ¿Qué es lo que tenemos que detectar? Sí, efectivamente, en esta temporada de calores, está siendo un calor tremendo, la descomposición de los alimentos se acelera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo consumo o adquiero los alimentos del súper, del mercado, lo más pronto posible llegarlos a enjuagar. Muchas veces se enjuaga el producto del mercado y se mete el refrigerador en espacios o en bolsas individuales. Hay que hacerlo de la manera más pronto posible, porque si yo hago un recorrido en el mercado, me tardo dos horas, voy a la estética, y llego a mi casa con el producto, carne, pollo en la cajuela, cuando llegue va a tener una alta carga microbiana, entonces puede originarme algún problema. La recomendación es que lo antes posible que se adquieran alimentos perecederos, se llegue a casa para meterlos a refrigeración. Bueno, se nos termina el tiempo, pero queda un tema que tenemos pendiente, lo platicamos en la pausa, Arturo, que es las denuncias o reportes que pueden hacer los ciudadanos ante una mala praxis médica, pero será en otra ocasión, ¿te parece? Perfecto. Porque ahorita no nos alcanza el tiempo ya, y para dar una muy buena información. Sí, perfecto, cuando guste usted, encantado de estar aquí. Nada más danos los teléfonos. Sí, repito, el 3313-420826, es un WhatsApp donde, vía escrita, puede hacer llegar su queja ante COFEPRIS. Hay un correo electrónico, denuncias sanitarias Jalisco, así, continuo con minúsculas, denunciassanitariasjalisco.com, donde también pueden hacer llegar su queja. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Él es Arturo Laralejo, jefe de Departamento de Productos y Servicios de la COFISJAL. La pausa y regresamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Mamá nos ha dado su amor incondicional, por eso es importante que siempre esté cómoda. En Flexi lo sabemos y por eso innovamos todos los días con el calzado más cómodo, ligero y durable, para que mamá disfrute de la comodidad de ser una gran mujer. El mejor regalo para mamá es Flexi. Flexi, la comodidad nos mueve. Mejora tu vida. Coppel. Mantenemos los precios en canasta básica. Identifícalos con el sello dorado. Jugos Florida 7 de un litro, dos por 24 pesos. Bodega Orrera. Consulta términos y condiciones en despensa.bodegaorrera.com.mx Habla Mario Delgado. Este 10 de abril, el pueblo de México volvió a ser historia. La democracia participativa es ya una realidad. Ahora el pueblo tiene todo el poder y de aquí en adelante todos los presidentes tendrán que mandar obedeciendo, como lo hacen Res Manuel López Obrador. Por eso 9 de cada 10 mexicanos y mexicanas decidieron que siga con su mandato, apoyando a los más humildes y gobernando con honestidad. Vamos juntos a seguir transformando a México, porque es un honor estar con Obrador. Morena, la esperanza de México. Este primero de mayo es tu última oportunidad en las noches moradas suburbia. Disfruta 25% de descuento o 20% más 7 meses sin intereses en ropa, calzado y accesorios. Con las noches moradas suburbia, despierta con lo que siempre soñaste. Abrimos de 11 de la mañana a 11 de la noche. Consulta términos y condiciones. Las y los diputados ayudamos a combatir el abuso sexual de menores. Por eso agregamos al Código Penal la condena de 6 a 13 años y hasta 500 días de multa para quien cometa este delito en menores de 15 años. Seguimos trabajando para garantizar la justicia a las víctimas y el castigo a los responsables. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad. La inclusión y la diversidad. Bueno para ti, porque encuentras joyas con hasta 10% de descuento adicional y meses sin intereses en Semana Monte. Bueno para México, porque con tu compra ayudas a más de 550 instituciones. Más ofertas en tienda.montepiedad.com.mx Instituciones apoyadas en inversión social.montepiedad.com.mx Nacional Monte de Piedad transforma. Tus ideas nos inspiran a avanzar. Estrena una Transit Courier con 18 meses sin intereses más comisión por apertura sin costo. Compra en Ford Digital Store o visita a tu distribuidor más cercano y pregunta por nuestros planes Ford Blue Trucks. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 3 del 31 de mayo de 2022. Nacidos Ford. Nacidos fuertes. Preparado para la lluvia, los impermeabilizantes Impact situran. Sellan completamente para evitar el paso del agua y aislan el calor. Pide Impact con tu distribuidor o en tu ferretería más cercana y aprovecha las promociones por temporada. Confía en el experto Impact. Mamá, ¿qué quieres de regalo? Lo que tú quieras, hijo. Este Día de las Madres supera el desafío de saber qué regalarle a mamá. Con la nueva serie Redmi Note 11 de Xiaomi con cámara de hasta 108 megapíxeles, pantalla AMOLED de 120 Hz y carga turbo de 67 watts. Encuéntrala en la app coppel.com y tienda más cercana. Mejora tu vida. Coppel. La noticia está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5. Zona 3. Cara a cara, la entrevista. Seguimos aquí en cara a cara cuando son las 9.48 y platicaremos ahora con Patricia Martínez. Ella es coordinadora general estratégica de gestión del territorio. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias por sus órdenes. Gracias por tomar nuestra llamada y platícanos de esta segunda etapa de los nidos de lluvia. Pero antes explícanos, por favor, ¿qué es un nido de lluvia? Claro que sí. Un nido de lluvia es un sistema de captación de agua de lluvia que se instala en las viviendas. Y lo que permite, pues, es prácticamente eso que durante una lluvia, a través de unas canaletas y pasando por una serie de procesos de filtros y de purificación, la gente pueda almacenar agua en unas cisternas que posteriormente puede utilizar para prácticamente cualquier uso doméstico. Y en esta ocasión estamos entregando un purificador para que la gente lo pueda tener en su cocina, en su comedor, pueda, este, y pueda tomar agua de esta cisterna, agua de lluvia, la coloquen en este purificador y ya va a tener agua para beber, para cocinar. Es decir, agua, este, totalmente potable. ¿Cuántos se instalaron el año pasado? El año pasado instalamos 600 en un programa piloto en la zona norte de Zapopan y esto representó una inversión de 11 millones de pesos. Además de eso, instalamos también nidos en 17 escuelas, 13 aquí en el área metropolitana y 4 en localidades de Ponsiclán. ¿Cómo se hace la selección de las colonias, de las escuelas para aplicar o instalar estos nidos de lluvia? Sí, en el caso de los nidos de lluvia en vivienda aquí en el área metropolitana, hacemos todo un análisis de vulnerabilidad hídrica. Esto significa que revisamos cuáles son aquellas colonias donde la JEPI tiene más problemas para el abasto de agua, que son colonias con altos grados de marginación, es decir, que las personas, las familias viven con muchas carencias, que por ejemplo no tienen sistemas para almacenar agua, estos trinacos, mucho menos aljibes. Son colonias que también, por su ubicación, están en algunas partes altas de la ciudad y eso lo que provoca es que muchas veces el sistema no tiene la suficiente presión para poder abastecer de agua en esas zonas más altas. Y pues prácticamente se va haciendo como un cruce de todas estas capas de información para determinar cuáles son esas zonas más vulnerables donde nosotros podríamos atender y resolver el tema de abasto a través de la captación de agua de lluvia, pero pues también donde ya vamos empezando una nueva cultura del uso del agua. A ver, entonces, ahora que ya se acerca el temporal de lluvias, se están colocando estos nidos, se capta el agua de lluvia, se va purificando para poder ser usada de manera cotidiana, como la podemos usar con el agua que viene por las tuberías. Sí, digo, incluso yo te diría con la confianza de que la gente puede beber esta agua, ¿no? Ayer que estábamos en Mesa Colorado Poniente, una señora me explicaba que ella se dedicaba a hacer bolis de hielo, venderlos, y preguntaba que si los podría hacer con el agua de lluvia. La respuesta es sí, o sea, la gente va a poder incluir los de sus aguas fiertas con agua de lluvia, cocinar a ese nivel de calidad del agua, ¿no? Y esta calidad, evidentemente, nosotros la sabemos porque aplicamos pruebas de laboratorios, tanto con laboratorios privados como con los propios de la Comisión Estatal del Agua. ¿Se le da un mantenimiento, seguimiento a las colonias que ya fueron instalados estos nidos de lluvia el año anterior? Sí, por supuesto. A partir de que se instala el nido de lluvia, en las siguientes semanas se asiste para estas viviendas para ver si las personas tienen alguna duda sobre cómo usar el sistema. Posterior a eso, regresamos y hacemos algunas visitas aleatorias también para ver cómo ha sido el nivel de adopción del sistema y para hacer estas pruebas también y poder continuar monitoreando la calidad del agua. Pero además, en todos los sistemas dejamos información y un número de teléfono a donde las personas pueden llamar en caso de que tengan alguna duda o si de repente hay algo que no funciona en su sistema. Lo cual no es común porque son sistemas que realmente se instalan de una manera muy sencilla que requieren muy poco mantenimiento. En realidad, prácticamente el mantenimiento es que las personas tengan sus azoteas limpias y que hay una pieza del sistema que es donde se captan las aguas en los primeros minutos de la lluvia, que es prácticamente lo que lava el techo y eso es lo que hay que estar abriendo la llave para que salga esa agua y luego se pueda volver a captar más, ¿no? Y pues bueno, mantener su cisterna limpia, pero son cisternas de grado alimenticio que están tapadas, muy bien selladas, que realmente no hay riesgo de que se generen gérmenes, bacterias, ni mucho menos, ¿no? Están hechas para que puedan estar a la intemperie y justo para que la gente después pueda consumir esa agua. ¿Esto tiene algún costo para las personas que viven en estos lugares? No, ninguno. Ninguno. Todo el programa, el beneficio consiste en dotar de todo este sistema de captación, además de este purificador y, por supuesto, de toda la instalación. Entonces, para ellos no tiene ningún costo, insistiré, el compromiso que tienen estas familias es mantener sus azoteas limpias, libres de mascotas y pues estar, cuidar su sistema, ¿no? Como cualquier otra herramienta o mobiliario que uno tendría en su casa, es una cuestión de cuidado. ¿Cuántas son las colonias que se verán beneficiadas y cuántos nidos de lluvia van a instalar? Este año vamos a instalar 3.950 sistemas en viviendas en 12 colonias, entre el municipio de Zapopan, Guadalajara, Tonalaito, Laquepaque. Estaremos instalando estos sistemas entre mayo, julio, a principios de agosto, quizás estaremos instalando los últimos. Esto va a representar un impacto directo de más o menos 14.000 familias. Y estamos también programando alrededor de 66 escuelas en distintos municipios del estado, que varios de estos nidos de lluvia en escuelas también lo que nos van a permitir es convertirlos en cisternas comunitarias y poderle dotar de agua también a la gente de estas localidades. ¿En cuánto tiempo se pretende instalar todo esto? Todo esto, los nidos de lluvia, los 3.950, los tendremos instalados en julio, máximo la primera semana de agosto. Las 66 escuelas, esas sí las estaremos instalando en el transcurso del año, porque entramos a rehabilitar algunas escuelas, entonces llega un momento en el que ya entramos a instalar el nido de lluvia, y ahí sí toma un poco más de tiempo. Pero, pues estas prácticamente 4.000 viviendas este año ya van a estar captando el agua de lluvia y van a empezar a verse beneficiadas con este programa. En el caso de que una colonia no esté contemplada en este momento, pero tenga la necesidad, ¿pueden acudir a ustedes a solicitar este servicio? En este momento lo que estamos haciendo es tomar los datos de quienes están interesados y no cumplen con alguno de los requisitos, por ejemplo, esa parte de las colonias. Y posteriormente, si hay una oportunidad, si el programa modifica alguna de estas reglas o llega a esas colonias, se le marca a las personas para avisarles que ya son susceptibles de la cosa. Bueno, pues prácticamente tenemos que terminar la entrevista, nada más te comento. Dice Esmeralda que le interesa asesoría para instalar un sistema de nido de lluvia en su casa. ¿Se puede hacer, aunque no esté dentro de estas colonias, es decir, ya de manera independiente? Sí, claro. Muchas personas eso también es lo que quisieran y realmente es que hay distintos proveedores de sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces, pues pueden recurrir a alguna de estas empresas y comprar su sistema. Perfecto, Patricia. Pues muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Buen día, Patricia Martínez, Coordinadora General de Estratégica de Gestión del Territorio.